Un saludo para el Diego que canta muy padre, el amigo de Álvaro. Gracias por ver el video. 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 Un saludo a Evelyn Quiroz, a Sandy y también a toda Manilandia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Zodid. Gracias. Gracias. Saludos. A Guerrero. A Guerrero, Baja California Sur, y a Sandrita. Un saludo, Sandrita. Un saludo, Elena, un saludo a Guiido. Ahorita les vuelvo a cantar. Ay, Daniela Bison, güey, eres una basura Ya, vete mejor Buenas tardes 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 está bien padre la canción es muy 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 padre y 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 mamá, no, para qué hola mani, canta la de terrenales no tobias, no mi tampoco mi hija saben saben ricos los audífonos si saben ricos, sol, druk y anadruk, eres anadruk sol, druk, eres anadruk o no eres anadruk tobias que no se la saben ni un cuento list a ver, dice mi rey, cantanos la mejor de todas ahorita mani, dale las gracias de vento por lo que te mandaron, me dijo, muchas gracias vento jajaja lo que puso en la chaparra pero es todo mi carme ¡Suscríbete! 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 Como es Eso hubo No me pare Hola Emanuel ¿Cómo estás? Ya te encontré Ay, como no lo creo Adiós, Daniel Ya te bloqueé Manny, ¿cuándo estarás en Aureto? ¿Quién sabe? Ven mis mensajes ¿Cómo están? Ya Ya se fue Bison Ya lo bloqueé según yo Pero ya No le hagan caso ¡Mierda! No le hagan caso No le hagan caso Gracias. 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 La tuya... Es tonto, me refiero a tu Fitness. Un beso цyre de Vicente. Muchísimas gracias, Alma, Lorena, Álvarez, Gabriela, Cervantes, entre ellas que operaron par la ropa. Muchos gracias. Gracias. Y también gracias a Rosa Esparza, obviamente. O sea, tengo al... No, es un Galaxy. Me voy a dejar que canto para la canción. Mañana, mañana. Pues hay alguien grabando 10. Madre ni cuando te vas a Guadalajara. Nos haces una picante de allá. Pues quién sabe cuándo voy a Guadalajara. Ya quiero ir. Quiero ir a ver el clásico, pero no se pudo. Un saludo a Eduardo Uribe. Pues hola, mami. ¿Cómo estás, mi hijo? Un saludo, Mexican Queen. Mami, canto un pedacito de la canción. Mañana, mañana, Cristian Castro. Ahorita les canto. Ya lo grabé. Para eso existe la tecnología. Mañana para... Ni eres tú. Pobrecito. Pobrecito. Tobias graba todo. Ahorita en media hora ya la va a subir. Estás aburrido. Sí. Un saludo para Sondra, Sontos. Sí, ya sé que es la chica de Japón. Mexican Queen. Pide que vayas con la camisa mara al día de la prensa. No, no iré con esa camisa. Bueno. Imagínate. Ignora los de mi. Adiós, Saira. Según yo ya bloqueé Ya lo bloqueé Consuelo por si ya déjanos venir Ya si ya no le digan nada Si es él o no es él, no me importa Las fans pide que vayas con la camisa morada Sol Druk Pásame tu número y luego a ver si salemos a cenar Porque hoy no puedo, ya cené Envíalos por aquí o te agrego a los contactos Hey mani, aquí tengo a tu chocolate Ferroche que te prometí Ok, gracias No, 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 no No, 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 no Un saludo para Consuelito Un saludo a Gaby Un saludo a Nancy, a Evelyn, a Gaby, Gaviota También a También a También a Ya con eso Un saludo a Gabya Un saludo a Gabya Sí, 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 sí No, no, no estoy ensayando porque no Esta vez no voy a cantar con grupo Voy a cantar con pistas Tú eres un chico muy talentoso y mucha gente te queríamos Gracias, gracias Maxi Mi reino solo para Daisy Quiroz y Janet Solo para Daisy Quiroz, Janet También para Grace Anatomy y su hermana Su hermana que no me acuerdo su nombre Gladys, su hermana Gladys creo Un saludo a Alma A la Xenis ¿Viste el testamento de consuelo o no? Tengo hambre, o sea, pásame tu número Y luego vemos, pásame el tuyo Eres el mejor, todo el éxito del mundo Saludos Manny, un saludo a Mercedes Recado que todos los días, todas las horas Se la llevo hablando con mi mamá por Skype Un chisme, Dios mío Y la verdad, ya, 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 mira, mira en casa ese vato ¿Por qué no es? ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¿Qué es eso? No, no, no. Soy tru... Manuel Peña es el mejor de la academia si no es ahora será más importante esperenme estoy cansado te llamo y no me contestas no me contestas no me contestas bueno bueno estoy cansado porque la mañana voy a hacer una base yo tengo flojera de cantar Sí, soy pobre tonto No importa Sí, es mi número Bueno, pues les voy a cantarle más Bueno, no Qué flojera No lo lean Pues si lo lean, no, ignórenlo Un saludo a Elena Me voy a cantarle más Bueno Ese es mi número Sale pues Vale Gaby, Manny Está bien bueno Y el saboso Con lo que fueron Mi hermano No, no, no No, no Sonríe, mi hijo No me gusta verlo Tengo flojera Bueno No, no, no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.